Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe con YoTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, esta tiene que ver con el equipo Red Bull Racing, porque el equipo Red Bull Racing explica los motivos por los que su apuesta de desvincularse de la japonesa Honda puede ser una oportunidad. Y bueno, como sabemos, el conjunto austriaco va a montar motores, o sea, unidades de potencia marca Ford, producidas por la mismísima firma de las bebidas energéticas austriacas en colaboración con la automotriz multinacional estadounidense. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, si bien es cierto que la confianza del mismísimo Max Verstappen de cara al año 1026 no es tan grande, el conjunto austriaco quiso explicar los motivos que lo llevaron a apostar, o sea, apostar por montar motores producidos por ellos mismos en colaboración con la firma automotriz estadounidense Ford, con la que va a empezar su legado a partir de la nueva normativa. Y bueno, y es que la automotriz multinacional, o sea, y es que la automotriz multinacional japonesa Honda hace ya muchos años era una firma de unidad de potencia que no lograba dar con la tecla. Y bueno, prueba de ello fueron los años en el equipo McLaren con los que Fernando Alonso tuvo constantes problemas de potencia, fiabilidad y bueno, sin embargo, todo cambió. Y bueno, luego del descontento del equipo Red Bull Racing con los motores de la francesa Renault, el conjunto austriaco ha decidido apostar por la automotriz multinacional japonesa y con ella ya lograron tres campeonatos mundiales de pilotos y tres y dos campeonatos mundiales de constructor hasta el momento. Y bueno, por ello el ingeniero jefe del equipo Michelado Milton Keynes, o sea, Paul Munagan, quiso explicar los motivos que llevó, que lo llevó, que llevó al equipo austriaco a construir su propio motor, o sea, su propia unidad de potencia, lo que supone un reto, pero que afrontar con ganas. Y bueno, de hecho, afirma que incluso puede tener su ventaja al momento poner la unidad de potencia a punto. Y bueno, esto es lo que afirmaba el ingeniero jefe del equipo misilado Milton Keynes. Si queremos ser lo más fuerte que podamos en 2026, tenemos que hacer que ese proyecto funcione. Así que los desafíos están ahí, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de hacer al menos un trabajo tan bueno, incluso mejor, que el que hemos disfrutado con Honda. Bueno, si lo miramos como equipo más proveedor de PU, el hecho de que se incluya un conjunto diferente de regulaciones simplemente aumenta la complejidad. Bueno, eso aseguró para proseguir y bueno, y esto aseguró para concluir el mismísimo Munagan. Estamos en deuda y muy agradecidos con Honda por todo lo que han hecho con nosotros, pero ahora estamos todos bajo un mismo paraguas. Creo que la oportunidad de estar mejor fusionado con la unidad de potencia es algo que no podemos olvidar, renunciar ni negarnos. Bueno, es así como el ingeniero jefe del equipo misilado Milton Keynes, o sea Red Bull Racing, quiso dar el motivo por el que el conjunto austriaco espera afrontar nuevos retos para la temporada 1026, pero con el mismo objetivo seguir ganando las competencias. Bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.